Mi corazoncito está de luto por tu amor Vente dos velitas y te escribo una canción Es un poco necio y se llena de complejos Verás de todo insumido, mira que iluminación No le digas a nadie lo mucho que te quiero Que soy un coge bien loco No se le comience el pueblo No le digas a nadie porque tu vida es mi vida No me voy a estar guiando, esperando tenerte conmigo Así es, así soy yo, estamos los dos Falto de cariñito, mi corazon vestido de enero Te espero, dormimos tan solitos Que el corazoncito es mío, 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 mío Yo soy el puerto de mil penas y tú eres mi condena No importa que mi mente sea tu hombre, tu nombre correspondes No me voy a estar guiando, mío, 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 mío Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Te ves hermoso con esa sonrisa ¿Cómo te llamas? Yamil Yamil, bienvenido a La Voz Kids Gracias A mí me gustó, me gustó Siento que tienes esa energía, ese ganchillo para traer al público contigo Para traer tu atención, me encanta tu rollo, me encanta cómo cantaste la bachata Y espero que bailes muy bien la bachata Tienes al mejor coach Gracias Bueno, mi comentario es De repente me gustó cómo entraste en la canción Después como que sentí que la afinación se te iba, volvías Pero bueno, bienvenido a La Voz Kids Tienes un excelente coach Eso sí es verdad Gracias ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años ¿Y eres de Nueva York? Sí ¿De qué parte de Nueva York? Soy de Bronx De Bronx Y mamá